Muy buenas chavales, hoy voy a hablaros de mi bot de Telegram, con el que podréis realizar búsquedas de un producto en un mogollón de tiendas a la vez, programar alertas para que os lleguen avisos cuando un producto no tenga stock, cuando entre stock, os avisará, o incluso cuando baje del precio que le indiquéis. Además, también podréis recibir ofertas personalizadas de los productos que os interesen, filtrando por nombre. E incluso también podréis ver el histórico de precios de un determinado producto, así podréis saber si es un buen momento para comprarlo. Y antes de que se me olvide, al final de este vídeo os daré una noticia muy, muy gorda. Gorda, gorda, gorda. Que guarda cierta relación con el bot y es algo que me habéis pedido muchos por privado. Pero no me enrollo más y vamos al lío. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Friki. Aprendo sin aprendo. Antes de nada, debo deciros que todo lo que os voy a contar lo tenéis escrito en un artículo en mi página web. Tenéis en la descripción del vídeo el enlace al mismo. Vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es entrar en el bot. ¿Cómo entramos? Pues dentro de Telegram le damos a buscar. Lo buscamos por su nombre. Friki del bot. Y aquí nos aparecerá. Una vez dentro, ya nos indica qué es lo que puede hacer el bot. ¿Qué puede hacer? Pues publica ofertas de productos en top descuentos. Bueno, mis canales de ofertas de Telegram, del que ya tenéis un vídeo aquí. Podéis consultar el histórico de precios de un producto. Programar avisos para cuando un producto baja de precio o cuando no hay stock, cuando le entra stock. Y crear filtros para recibir publicaciones de sólo los productos que os interese. Y por último, podéis realizar una búsqueda de un determinado producto en todas las tiendas que soporta el bot. Que son unas cuantas, como ya veremos. Entonces, para entrar en el bot, pulsamos en iniciar y ya estamos dentro. Aquí nos aparece más información. Nos dice enviamos un enlace de un producto de unas siguientes tiendas. Estas son las tiendas que soporta el bot. Que a día de hoy, debo deciros que Gearbest, creo que si no ha cerrado ya, va a cerrar. O sea que tengo pendiente aún lo de dar de baja a esa tienda del bot. Pero como veis, a día de hoy tenemos Amazon España, PC Componentes, Recorte Inglés España, Aliexpress, Banggood, Gearbest, del que ya os acabo de hablar, TomTop y Bershka. Y seguramente más que vendrán en un futuro. Y a continuación nos aparecen una serie de comandos. Por si no lo sabéis, los comandos de Telegram, de los bots de Telegram, pues se indican con una barra y un nombre. En este caso, como veis, pone filtrar, barra filtrar, pues esto es para recibir publicaciones que contengan determinadas palabras. Es decir, para crear filtros, filtros de publicaciones. Pues el siguiente comando filtros es para ver el listado de los filtros que hemos añadido y borrar filtro, pues para borrar un determinado filtro. A continuación tenemos lo de los avisos, los avisos de bajada de precio y de stock de productos. Barra avisar, así crearemos un nuevo aviso. Barra lista, nos muestra la lista de los avisos que hemos creado. Y barra eliminar, para eliminar un determinado aviso. Por si lo que sea ya no nos interesa, pues lo eliminamos y así no nos molesta cuando baja de precio o lo que sea. Después con barra buscar, buscaremos el nombre de un producto en las distintas tiendas que soporta el programa. Con barra precios, pues podremos consultar el histórico de precios de un determinado producto en una de las tiendas soportadas, que en este caso son Amazon España, Aliexpress, Banggood y PC Componentes. Y por último, barra contacto, que es una forma que he incluido en el bot para que podáis indicarme si habéis encontrado algún bug o tenéis alguna sugerencia al respecto. Y como veis, os indica que hay más información y ejemplos de cómo se usa el bot en el enlace de mi página web, en el artículo que os comentaba antes. Entonces, vamos a empezar por el principio. Filtros, filtrar. Si pulsamos en barra filtrar o lo escribimos aquí abajo, barra filtrar. Bueno, primero voy a pulsar. Pulso barra filtrar. Al pulsar en barra filtrar se me escribe automáticamente y nos indica cómo se usa el comando. Tenemos que poner barra filtrar, una palabra, coma, otra palabra, etcétera. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Si pusiera barra filtrar Xiaomi, pues recibiré publicaciones de todos los enlaces que procese el bot en los que en el nombre del producto figure la palabra Xiaomi. Pero claro, esto nos filtraría todos los productos de Xiaomi, desde las aspiradoras hasta los relojs inteligentes, móviles, etcétera. Si queremos afinar un poco más los filtros, fijaos en el siguiente ejemplo. Tenemos barra filtrar Logitech, coma, G933. Estos son unos auriculares de Logitech. Entonces, como os dice, recibiremos publicaciones de productos que contengan las palabras Logitech y G933. Aquí hay un detalle muy importante. La coma. ¿Por qué ponemos la coma y no logitech espacio G933? Si pusiéramos filtrar, si pusiéramos barra filtrar espacio Logitech espacio G933, se crearía el filtro igualmente, pero sólo recibiríamos las publicaciones que contuvieran esas dos palabras seguidas. Es decir, Logitech espacio G933. Así, si ponemos la coma, recibiremos también las publicaciones que pongan nuevos auriculares Logitech con sonido, no sé qué, no sé cuánto, modelo G933. Como las dos palabras no están juntas, recibiremos igualmente esa publicación, lo cual es muy recomendable porque es el producto que me interesa. Entonces, yo os recomiendo siempre poner la coma. Y como nos indica, no os preocupéis por las mayúsculas y las minúsculas porque es igual que la palabra esté en mayúsculas o en minúsculas. La va a detectar igual, ¿vale? Pongamos por caso que me interesa recibir ofertas del Xiaomi, MI11, por ejemplo. Pues haría de la siguiente forma, barra, filtrar, Xiaomi, MI, 11. Acordaos de la coma, si no pusiera la coma, buscaría sólo los productos que tuvieran las palabras todas seguidas, Xiaomi MI11. Enviamos el mensaje y ya nos dice que el filtro ha sido añadido a la lista. Y a continuación nos aparece una lista de los filtros. En este caso, como sólo tengo uno, uno Xiaomi, MI11. Supongamos que quiero recibir también ofertas de un juego de Play 4, de Tekken, por ejemplo. Pues barra, filtrar, Tekken, coma, coma, ps4. Sería indistinto poner ps4, coma, Tekken. Es decir, son las dos palabras que va a buscar en el nombre del producto. ¿Vale? Lo añado. Ya lo tengo añadida a la lista. La lista de los filtros podemos consultar en cualquier momento con barra, filtros. Ahí la tenemos. Supongamos que ya no me interesa lo de Xiaomi MI11. Pues pongo barra, borrar, filtro y le indico el número de la lista. Como veis, uno es lo de Xiaomi, dos es lo de Tekken. Pues uno, borro ese filtro, ya sólo me queda el Tekken. Bien, vamos a añadir otro filtro más, por ejemplo, barra, filtrar. Y quiero que me lleguen publicaciones de micro SD. Es decir, me interesan conseguir una micro SD de 128 gigas, por ejemplo. Micro SD, coma, 128. Lo de los gigas ya no lo voy a indicar porque es tontería. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo recibiríamos un filtro, por ejemplo, de este último. ¿Vale? Bien, pues aquí tenéis un ejemplo de cómo recibiríamos las ofertas según los filtros que hemos indicado. ¿Vale? Nos aparecería tal cual un mensaje como los que se publican en mis canales de descuentos, pero a mayores en el nombre del producto veis que está subrayado micro SD y 128. Esto nos indica las palabras que nosotros hemos filtrado y que han coincidido con el nombre. ¿Vale? Así podemos saber en cada momento las publicaciones que recibimos de qué filtro son. Por cierto, pedazo de precio, ¿no? Para esta tarjetita. Bien, vamos a pasar al siguiente comando. Vamos a programar un aviso. Como recordaréis, era con barra avisada. Así es como se crea. Si no os acordáis, podéis hacer clic aquí. Bueno, yo estoy usando, por motivos de que me es más fácil para hacer el vídeo, la versión de escritorio de Telegram. Que por cierto, WhatsApp, a ver si aprendes cómo se hace una versión de escritorio de mensajería. Porque, madre mía. Entonces yo, para ver los comandos, simplemente con hacer clic en este icono de la barra, ya puedo ver todos los comandos y una breve descripción de cada uno de ellos. Si lo estáis usando en un móvil, que es lo más habitual, pues antes en el móvil se veía igual que en la versión de escritorio. Pero ahora, en actualizaciones recientes, lo han cambiado y aparece esto que veis en pantalla. Un botón que pone menú. A efectos prácticos, es lo mismo. Entonces, si le doy al menú y selecciono avisar, pues nos sale lo mismo de antes. Una ayuda de cómo se usa el comando. Vale, en este caso sería barra avisar precio, que está entre símbolo mayor y menor. ¿Por qué? Porque es un parámetro opcional. Si queremos, indicamos el precio y si no, no. Y a continuación, un enlace. Aquí podéis ver un par de ejemplos. Si ponemos barra avisar 930 y el enlace del producto, nos va a avisar cuando el producto baje de 930 euros, que es el precio que hemos indicado nosotros. Si en cambio ponemos barra avisar y el enlace, sin indicar el precio, pues nos avisará cuando el producto baje del precio que tenga actualmente. Imaginaos que ahora mismo este producto está por 900 euros. Vale, pues con que baje un céntimo, es decir, si el día de mañana está 899,99, nos avisará el bot. Vale. Y también, si no indicamos el precio y el producto en cuestión no tiene stock actualmente, pues nos avisará cuando entre stock, sea el precio que sea. Vale. En cuanto le entre stock a la tienda, ahí estamos nosotros. Imaginaos que quiero comprarme estos auriculares. Que bueno, por cierto, ya habéis visto que ya me los he comprado. Son estos que veis aquí y os lo recomiendo porque son una puta pasada. Bueno, al lío. Lo que os decía, supongamos que quiero comprarme estos auriculares, pero pese a que están rebajados, no estoy dispuesto a pagar más de 200 euros por ellos. Vale, pues vamos a copiar el enlace del producto y en Telegram voy a poner barra avisar, 200 euros, que es lo que estoy dispuesto a pagar por ellos, y el enlace del producto. Y ya nos dice, ok, te avisaré cuando el precio del producto en cuestión sea igual o inferior a 200 euros. Vale. 200 euros es lo que estoy dispuesto a pagar. Entonces, cuando sea 200 euros o menos, me avisará. Otro ejemplo. Supongamos que quiero comprarme este portátil y quiero que el bot me avise cuando baje de precio. Ahora mismo está a 464,45. Cuando baje de precio, que me avise el bot. Pues lo mismo, copiamos el enlace, nos vamos a Telegram y ponemos barra avisar y pegamos el enlace sin indicar ningún precio. Y aquí lo tenemos, ya está agregado. Ok, te avisaré cuando el producto en cuestión baje de 464,45. Es decir, como baje a 464,44, el bot ya me avisará. Vale. Al igual que con los filtros, podemos ver en cualquier momento la lista de los avisos que hemos creado. Si ponemos barra lista, aquí tenemos los productos. Se nos indica el número. Como antes, para poder borrarlos luego, necesitamos el número. El número, la tienda del producto, del enlace que hemos pasado, nombre del producto y aquí entre paréntesis vemos que en el primero pone 200 euros. ¿Por qué pone 200 euros? Porque es el precio que hemos indicado nosotros. En el siguiente producto, si os fijáis, pone menor que 464,45. Como nosotros no hemos indicado el precio, con el menor ya nos damos cuenta de que es el precio que tenía cuando lo hemos agregado a la lista. ¿Qué pasa si queremos recibir un aviso de un producto que no tiene stock? Bien, pues voy a buscar uno en Amazon, por ejemplo, que no tenga stock. Este ejemplo me sirve. Como veis, la Play 5 ahora mismo en Amazon no tiene stock. Pues lo mismo, copio el enlace, me voy a Telegram y pongo barra avisar y pego el enlace. Y efectivamente me dice, ok, te avisaré cuando haya stock de la consola PlayStation 5. Si le damos a ver la lista, vemos que en tercera posición está Amazon, consola PlayStation 5 y stock. Lo cual nos indica que cuando hemos añadido el aviso no había stock. Entonces nos avisará cuando entre stock. Y al igual que con los filtros, podemos borrar los avisos que queramos de la lista. Si ponemos barra eliminar, indicamos la posición. Imaginaos que el portátil ya no me interesa. Dos. Eliminar dos. Nos indica que el aviso ha sido eliminado. Puedo comprobarlo con barra lista y vemos que efectivamente el portátil ha sido eliminado de la lista de avisos. Y ahora os voy a mostrar un ejemplo de un mensaje de cómo recibiríamos un aviso, ¿vale? Bien, he tenido que hacer un pequeño truquillo para provocar a que el bot nos enviara un aviso, ¿vale? Porque claro, no puedo saber yo ahora mismo qué producto va a bajar de precio en tiempo real. Entonces he modificado la base de datos para hacerle creer que el aviso que habíamos puesto era cuando fuera inferior a 499, ¿vale? Pero bueno, para el caso es para que lo veáis. Pues recibiremos un aviso tal que así. Hola, Bryce, que es la cuenta de Telegram que estoy usando para enseñaros cómo funciona el bot. Tengo una buena noticia para ti. El producto que añadiste a tu lista de avisos, la fecha en la que añadimos el aviso, ha bajado de 499 euros, que es el precio que fijaste para recibir este aviso. Lo que os dije antes. Al recibir el aviso, este aviso se borra de nuestra lista de avisos. ¿Qué es lo que nos dice ahora? Es un poco lioso, pero es fácil de entender. El aviso de este producto ha sido borrado de tu lista. Si deseas recibir otro en un futuro, debes que hablo de nuevo. Esto es para que no nos avise constantemente de, imaginaos que se queda estable en ese precio, no nos avise cada día de que ha bajado. Para que nos dé la paliza. Y aquí tendríamos el mensaje del producto que ha bajado de precio. Si ponemos, si hacemos barra lista, vemos que efectivamente lo ha borrado de la lista, ¿vale? Entonces tranquilos que eso los va a avisar una vez, no os va a estar dando la paliza. Y lo mismo pasaría si es un producto que no tiene stock y la ha entrado stock. Bien, vamos a pasar al siguiente comando, a ver cuál era. Bueno, como veis, en cualquier momento podemos poner barra help y vemos el listado que nos aparecía al iniciar el bot la primera vez, ¿vale? Esto ya los hemos visto. Los de avisos también los hemos visto. Y nos falta, por ejemplo, buscar. Buscar, como siempre, si pulsamos solo buscar, nos sale una pequeña ayuda de cómo se usa el comando. En este caso es barra buscar y como veis está entre símbolos mayor y menor, lo cual quiere decir que es un parámetro opcional, que es un mínimo y un máximo de precio. Podemos hacer una búsqueda, yo que sí. Vamos a probarlo ahora, ahora lo veis. Un mínimo y un máximo y un nombre de producto. Y aquí vemos ejemplos. Barra buscar 200-800. Es decir, buscar el producto que viene a continuación que tenga un precio entre 200 y 800 euros. En este caso, el Samsung Galaxy S20. A diferencia del comando de filtros, aquí no tenéis que poner comas, ¿vale? Va a buscar las palabras sueltas en todo el nombre del producto. Eso sí, muy importante, solo nos va a mostrar un listado de los productos que contengan todas las palabras, ¿vale? Porque sabéis que en los buscadores de las tiendas, si le dais a buscar por Samsung Galaxy S20, pues os va a mostrar el S20, el S21, hasta otros móviles de otras marcas. En este buscador, solo os va a mostrar los productos que realmente estáis buscando. El siguiente ejemplo, como podéis ver, barra buscar Xiaomi Mi Band 5, pues lo busca sin ningún límite de precio, desde 0 euros hasta infinito. Y aquí hay una opción muy potente también, y es que podemos descartar palabras de los resultados, ¿vale? Es decir, si le damos a barra buscar a Matfit VIP, pero ponemos menos lite y menos correa, pues nos mostrará los resultados, pero que no tengan las palabras lite ni correa. ¿Por qué? Pues porque si el producto que a mí me interesa es el reloj, no me interesa que me salgan los resultados, todas las correas y accesorios que hay para el reloj. Entonces así es una buena forma de descartarlo, ¿vale? Sacar la paja de los resultados. Entonces vamos a hacer una prueba, por ejemplo, barra buscar, vamos a buscar un portátil, portátil Asus, que sea Asus. Pero voy a ponerle un precio. Voy a ponerle que quiero que tenga precio mínimo 0. No, 0 no, porque si me salen accesorios. Voy a poner 100 euros de mínimo y máximo 1.500. Le vamos a buscar y ya nos indica que está buscando portátil Asus con un precio entre 100 y 1.500 euros. Y el bot lo que hará es una búsqueda en todas las tiendas que soporta el bot, ¿vale? Podemos ir viendo en cada momento en qué tienda está buscando. Eso sí, debemos tener paciencia porque es un proceso que suele tardar unos dos minutos. Aunque sin duda es mucho menos tiempo del que tardaríamos nosotros si lo hiciéramos manualmente. Y bien, una vez que ha terminado nos mostrará como máximo 50 resultados, ¿vale? Y aquí los tenemos ordenados por orden de precio de menor a mayor. Como vemos, el que más se ha ajustado a los parámetros de búsqueda, el más barato de 154,84 en Aliexpress. Que se trata de un recambio, una pantalla táctil para el portátil. Muy bien. Aliexpress, Aliexpress. Aquí tenemos uno de Amazon, que es un portátil. Aliexpress, Amazon. Obviamente, si pulsamos en el nombre del producto, pues nos llevará a la tienda, para que lo veamos. Aquí lo tenemos, este sería en este caso. Como veis, es un comando muy útil si estamos buscando un determinado producto y queremos saber dónde está más barato. Bien, vamos a ver ahora el comando precios, el cual nos indica el histórico de precios de un producto. Si escribimos precios sin más, ya nos dice que con barra precios, nos mostrará el histórico de precios de Amazon en España, Aliexpress, Banggood o PC Componentes. Y el modo de uso es barra precios y un enlace, sin más. Entonces, imaginaos que quiero saber el histórico de precios del portátil que salía en la búsqueda, ¿vale? Barra precios y el enlace del producto. Esperamos un ratillo. Y a continuación, nos muestra una gráfica con la evolución del precio. Nos indica el precio máximo y el mínimo que tuvo cuando lo vende Amazon, ¿vale? Sabéis que Amazon tiene como unos almacenes propios y vende él directamente. Y después hay otros vendedores de terceros que salen de los almacenes de ellos. El precio máximo y el precio mínimo que tuvo ese producto y la fecha en la que lo tuvo. Una media del precio. Precio nuevo, lo mismo. Es decir, de un vendedor de un tercero. E incluso los precios usados. Y nos dice también cuál es el precio actual del producto. Y el bot considera que si el precio actual del producto está por debajo del precio medio, es un buen momento para comprar el producto. Como bien nos indica aquí. Si hacemos clic aquí o en el nombre del producto, nos lleva al producto en sí. Esto con un producto de Amazon. Vamos a probar, por ejemplo, un producto de Aliexpress. Precios y el enlace del producto. En este caso se trata de una mochila para mujer. Pues bien, aquí vemos que nos sale lo mismo. En este caso aparece un gráfico de barras. La línea esta, horizontal, es la media del precio. Si el precio está por debajo, está en verde. O sea que está bajo de precio. Y si está por encima, es que está caro. Como veis, el precio máximo fueron 16,47 el 22 de agosto de este año. Y el mínimo 11,94 el 23 de septiembre. Casualmente hace cinco días. Como veis, el precio actual está por encima del precio medio. El bot ya no nos recomienda que sea un buen momento para comprar el producto. Pero eso ya depende de cada uno. Y ahora ya solo nos queda un comando, que es el de contacto. Aquí es donde podéis contactarme, en este mail, si encontráis algún bug o tenéis alguna duda o sugerencia. ¿Vale? De hecho ya he recibido varios correos en ese mail informándome de sí, de algún bug. Pero mayormente preguntándome si vendía el bot, si lo alquilaba. Vamos, que en ningún momento tenía yo en mente hacer tal cosa. Ni lo haré, como ya os he contestado a todos. Pero todo esto me motivó para una cosa y es el gran bombazo que os dije al principio, que os iba a contar al final del vídeo. Y es que he decidido crear un curso gratuito de Python, que es el lenguaje de programación en el que he hecho el bot, enseñándoos todo lo que he aprendido. Porque como explico en el artículo en el que hablo del bot en mi página web, yo no tenía ni idea de Python. Empecé desde cero, leyendo PDFs, empapándome de información, buscando dudas, cada vez que me atascaba, etc. Os recomiendo la lectura de ese artículo porque ahí lo tenéis todo bien explicadito, ¿vale? Entonces, como decía, voy a crear un curso de programación en Python desde cero orientado a Scrapping Web, que traducido quiere decir extraer datos de páginas web, que es el sistema que usa el bot para poder hacer lo que hace. En otras palabras, os voy a enseñar todo lo que he aprendido. Recordad el tema del canal, aprendo, enseño, aprendo. Lo que sí os digo es que no os puedo confirmar con qué frecuencia voy a ir publicando los vídeos del curso, ¿vale? Lo haré con la frecuencia que me permita la vida y las ganas, la verdad, porque grabar sin ganas no mola nada. Así que si queréis estar al tanto, ya sabéis, suscribíos al canal y activad la campanita. Y espero que os haya gustado el vídeo, recordad compartirlo. Y si no queréis que os pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas! ¡Vamos, chavalas!